Música Bienvenidos a esta edición extra de revista Ángulo Crítico, el mundo visto desde algún lugar de la República Argentina. Y en Argentina, respecto de la compra de vacunas, sobre todo al laboratorio Pfizer, se publica que el Ministerio de Salud desmiente que se haya rechazado el envío a través de COVAX. COVAX es el Sistema Internacional de Distribución de Vacunas, la parte administrativa sobre todo. Aquí, por ejemplo, Pfizer comunica oficialmente, hace 11 horas nomás, que Argentina redujo significativamente el número de dosis ofrecidas originalmente por la empresa. El director de COVAX dice que desistieron de adquirir vacunas. En tanto, Bisotti, que es la ministra de Salud, les dice mentirosos. Y Santiago Cafiero, jefe de ministros, hace rato que no va a la Cámara de Diputados, dicen por allí. Patricia Bullrich, la líder de la oposición del PRO, dice, Lamentablemente hay miles de muertos en la Argentina que no pueden preguntarle al presidente ni al exministro Ginés González García. No me dieron las consecuencias de decirles que no a la vacuna de Pfizer. Bueno, el Ministerio de Salud de la Nación, respecto de la adquisición de vacunas hace 8 horas, dice, a través del mecanismo COVAX, comparte la información de Santiago Cornejo, representante del Organismo para la Argentina. Argentina, lamento el foco que se está haciendo de mis comentarios en un encuentro privado sobre el mecanismo COVAX y continuamos trabajando conjuntamente para que la Argentina y el mundo entero reciba la vacuna. Bueno, cuando habla de ese encuentro privado, es que Cornejo había dicho que Argentina desestimó a la vacuna Pfizer y luego lo levantaron todos los medios. Cafiero dice que la oposición debe bajar la tensión y la obsesión que tienen con Pfizer. Argentina quiere comprar la vacuna y la empresa venderla, etcétera, etcétera. Podemos decir un montón de cosas, amigos de Ángulo Crítico, pero lo que se está viendo aquí, que cuando sale la Ministra de Salud a aclarar, oscurece. Allí está justamente el momento en que se encuentra aclarando, diciendo, bajen la obsesión que tienen con Pfizer. Argentina quiere comprarla. Recordamos que en la primera oferta que hubo de Pfizer, cuando todavía era el Ministro Ginés González García, se rechazó en ese momento, incluso pasó por diputados esa decisión, porque Pfizer exigía una parte del pago en recursos naturales. Sí, tal cual, esto lo saben muchos y está documentado. Exigía incluso el tema de la explotación de los glaciares patagónicos. Así que, bueno, hay una cosa lógica por ahí. Alguien pone, por aquí, sería grave que Rusia le haya exigido a Argentina no firmar con Pfizer a cambio de acceder a la Sputnik. Bueno, lo cierto es que a Argentina están llegando todas las marcas a vidas y por haber. Ya hay cuatro marcas chinas, están dos marcas británicas. La marca estadounidense Pfizer está ahí, bueno, haciendo fuerza. Además, el laboratorio Pfizer a cargo del doctor Pollack en el Hospital Militar Central fue el primero que experimentó vacunas en este país. Se olvida la gente de esto. El Hospital Militar Central reclutaba voluntarios a los que se le obligaba a afirmar que por dos años no podían tener hijos y cobraban 50 mil pesos cada uno para la experimentación. De esto no se habló más. Aquí dice alguien, los países de América Latina que vacunan significativamente lo hacen o bien por China, Uruguay, Chile y Brasil, o bien por Rusia como Argentina. Ahora se suma AstraZeneca con la producción argentino-mexicana. Ni Pfizer, ni Johnson y ni Moderna, dice esta persona. Bueno, como si fuera algún agente de ventas. Lo cierto, amigos, que estamos hablando de que las autoridades de salud más bien parecen agentes de propaganda médica, vulgarizan la cuestión y si hay tanta vehemencia en aclarar cosas, le digo de vuelta a este viejo dicho, ¿no? No aclare que oscurece. Hasta la próxima. ¡Gracias!